Al despertar Vivimos el siglo XXI, yo diría que es el siglo del conocimiento. El Ecuador apunta, apunta a este sentido, ciencia, tecnología. Ha mandado mucha gente a estudiar correcto, un poco pobres. Yo diría pobres, porque las becas no son suficientes. Quienes vayan a gozar de una beca, pasarán muchas necesidades. Un ejemplo, Buenos Aires, un cuarto de 4x4 cuesta 900 dólares para un estudiante. Más comida, más la universidad. Entonces, señores, es una gran idea, falta un poco de dinero. Pero esta es la ruta que debe seguir el ecuatoriano. El conocimiento, señores. Yo siempre digo y exagero que los ecuatorianos vendemos leña. Lo que necesitamos es productos acabados. ¿Cuántos siglos vendemos cacao? ¿Y cuánto hemos sacado? Pero si vendemos, de hecho, chocolates, buscamos otras formas, hemos ganado mucho. Hay países chiquititos que no tienen recursos naturales. Porque nosotros, desde hace 100 años, 200 años, estamos confiados en que tenemos recursos naturales, tenemos madera y ahora petróleo. Y ahí está que el petróleo se acaba. Pero el conocimiento, no. Finlandia. Finlandia vendía madera. Después vendió muebles. Osteramente, si bien se acababa esta materia prima, empezó a producir el Nokia. Y se levantó la población. Miles, miles empezaron a ingresar con esa tecnología. Con un aparatito chiquito. Que pueden caber en un container miles y miles de teléfonos. Esa es la situación. Ese es el camino, ese es el rumbo que debemos tener. El Brasil, la Argentina, Venezuela. Con tanto recurso, no tiene que comer. ¿Qué ha pasado? No se ha invertido. Se ha importado. Y el whisky, el whisky no se siembra. Se siembra el conocimiento, la ciencia, la tecnología. Solo así podemos salir. Veamos. Al terminar la guerra, la segunda guerra, quedó un residuo en China. El general Chiang Kai-shek, le arrinconó a Mao Zedong. Todo el continente chino tuvo que retroceder Mao Zedong. Y dramáticamente se pudo ver cómo la mujer resistió 365 días. La mujer de Mao Zedong. Y ahí murió. Y después Mao regresó. Y arrasó. Y quedó una isla, Taiwán. Estados Unidos ha apoyado técnica y científicamente que Taiwán es una potencia. Vean, señores, cuando Estados Unidos apoya con conocimiento y dinero, se levantan los pueblos. No podemos decir que el yanqui, que el imperio, cuando el imperio ayuda, ayuda técnica y científicamente. Tenemos un Haití, el país más pobre de América. ¿Por qué? Porque se le aisló del conocimiento. Estuvieron los franceses. Y antes que todos, Haití se levantó. Quedó independiente, pero se le aisló en la parte. No supieron dar en el clavo las autoridades en que debían preparar a su gente. Y hasta ahora están atrás de todos. ¿Por qué? Por la falta de ciencia, de tecnología. Esta es la parte que debemos dar a nuestros hijos. La ciencia y la tecnología. Lo demás, una etiqueta de izquierda, de derecha, no tiene significado. Porque usted no va a Europa con un carnet de izquierdista o derechista. Usted va porque ha innovado. Y ahora hay muchos caminos para innovar en ciencia y tecnología. En la computación. Nuevos programas, nuevos avances que a usted le abren los caminos para que el Ecuador, el Ecuador un país chiquitito, digamos como Luxemburgo, mucho más chico es Luxemburgo, tenga una renta per cápita altísima. Enfoquémonos a la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias por el espacio, distinguidos amigos. La ciencia y la tecnología. Recuerde que la belleza interior depende de usted y la belleza exterior de Crisma Peluquería. Te esperamos.